La clave urbana 2016 Creían que no, ya lo siento, aún nos queda Con este estilo que deforma las barreras Creían que no, ya lo siento, aún nos queda Cambiando aspectos, percepciones Porque no hay campo más grande que el de las emociones Pon a esos alcapones, animar con pompones Somos más de aprender que de dar lecciones No escaparán de este gas mostaza Contesto con ataques a todas sus amenazas Si hay mierda en uno y otro lado de la balanza Pierdo las pistas o que llamáis esperanza Las manos desnudas sobre el papel que destemplo Y cualquiera se quede digno de servir de ejemplo Lejor del circo, lejor del hip hop Y aún así son avioncitos disparando a King Kong Hablan mi idioma pero no hablo su lenguaje Soy el último guerrero, desde que murió James Hedwig Más de trinche, Carlos Viz, que de O'Rei De escribir para mí y no hacer caso de lo que decís Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae, demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae, demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda Impacto en el 93 con fe como el de gamas Actúan a sangre fría, son reptiles sin escamas No siempre gana al mejor, si hay quien tiene más astucia Hoy la amistad y la conveniencia se dejan ver juntar Vengo a remontar como el maestro Juan Gómez Llego real, en plena rebelión de cloner Déjate de habladuriar juicios y suposiciones L.C. es árbol de hoja perez Ne, rescato la esencia perdida entre el barullo Pa' creerse alguien por rapear hay que ser muy capullo Tu gesticula, será que tu mensaje es mudo Por más que cocino el mío siempre sabe crudo De 2003 hasta hoy figura Conozco el guión y la nomenclatura Con más secretos que la cara oculta de la luna No me sorprende nada ya a estas alturas Hoy me miran por encima, ayer me escuchaban Es como cortar el filete con la cuchara Lo trabajado siempre trae, demora Simplemente está, ni se pone ni se pasa de moda No me sorprende nada ya a estas alturas No me sorprende nada ya a estas alturas